Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de la internet, son las 0036, ahorita voy a terminar en chido Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ya le encontré a esto Chingón, 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 ah, chingón Vamos, 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 si se puede ¡Qué pendejo! Chingón, chingón, chingón Chingón, ah, hijo de tu perra, madre, nos estorbamos muy culero Chingón, 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 chingón ¡Puta madre! Otra vez, 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 otra vez Chido, 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 chido Chido, 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 chido Vientos ¡No! ¡Chinga tu madre! Ya valió madre esto, ya, ya valió madre esto Soy un pendejo ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No! Mejor me voy ¡No! Chingar a su madre, mejor, chingar a su madre, mejor Chido, chingón, chingónsísimo, poca madre, perrón, y ya Listo ¡Uf! Vamos Si se puede, si se puede ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Puta madre, puta madre, puta madre! ¡Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre! ¡Puta madre, puta madre! ¡Puta madre, puta 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 madre, No, pendejo, me espante No, ¿por qué brinco, pendejo? Puta madre Vientos, vientos, vientos Vientos, vientos, vientos Vientos, vientos, vientos Oh, 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 oh Puta madre, puta madre, puta madre Ay, güey Puta madre, puta madre, puta madre Puta madre, puta madre No, no chingues Ay, Dios Vientos 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 Explosión de burbujas Puta madre, ¿saltaste a ver las burbujas? No, pues ya valió madre esto Vientos Vientos Oh, no, no puedo llegar No Déjenme ganar Ya valió madre Oh, ya no agarré No Bueno, no, mejor no Repito, 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 repito Aquí están Oh Qué bueno No, pendejo No, pendejo No Puto idiota Ya lo arruiné todo Ay, güey No mames 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 Hijo de tu puta madre No me Ya sabía que me iba a ganar Chingas a tu madre, culero Pero perdona, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Ni pedo Muy bien Vientos Llamero